con recursos del área metropolitana la alcaldía de Barbosa construye un nuevo centro administrativo la inversión de cinco mil millones de pesos ya tiene un avance del setenta por ciento pero la comunidad está muy preocupada con el avance de estas obras Fernando Cifuentes en hora trece Fernando a qué se debe la preocupación de la gente buenas tardes Carlos Ignacio buenas tardes la preocupación de los habitantes de Barbosa se debe a que por lo menos hace una semana no ven trabajos en el nuevo centro administrativo que como ustedes pueden ver al fondo está a medio construir el plazo establecido de diez meses que aparece en una valla muy grande también aquí en el parque la gente teme que no se alcance a cumplir el alcalde de Barbosa confirmó que efectivamente la obra está parada pero por obligación contractual que ya se superó fue más que toda una cuestión como lo dije de tipo contractual donde había que hacer una adición entonces los jurídicos que están al frente pues de la revisión de la obra recomendaron mejor ese receso hasta que no se firmara de nuevo lo pertinente no reinicia la obra según el alcalde la obra cumplirá el cronograma se va a cumplir con el cronograma de ejecución y lo que tenemos planeado y a eso se le viene apuntando es que la obra sea entregada en los primeros quince días del mes de enero por el momento hoy comenzó a llegar nuevo material para reanudar la obra la entrante semana ¡Gracias! Bienvenidos